Sin duda, este lugar para mí siempre ha sido el lugar que me acogió en la diócesis de Tarazona hace seis años justamente y donde fui ordenado obispo por el mismo que hoy va a ordenar obispo a don Eusebio. Entonces él era el nuncio apostólico, hoy este mismo arzobispo es el secretario de la congregación de obispos. Y bueno, pues entrar aquí es como entrar en mi propia casa, como decir, aquí he nacido para ser obispo de Tarazona. Así que me alegro mucho de estar aquí hoy con todos los turiasunenses y de vivir esta fiesta de gozo, porque es un gozo muy grande acoger a don Eusebio como nuevo obispo de Tarazona. Bueno, yo me despedí hace tiempo, porque soy obispo de Córdoba hace un año. Pues de Tarazona me llevo lo que es inolvidable, es decir, soy obispo nuevo en Tarazona, ahora ya un poco más veterano. Bueno, pues me llevo la experiencia de una diócesis pequeña y por eso mismo muy cercana, donde he podido conocer a mucha gente, muy de tú a tú y muchas veces. Ahora estoy en una diócesis muy grandota y esa perspectiva no la tengo allí, si me hago aquí, pues esa experiencia de vivir como obispo muy cerca de la gente me lo ha dado Tarazona. Y poderos conocer a todos y saludaros muchas veces, en muchas ocasiones. Y luego he estado muy a gusto, porque la gente de Tarazona es muy acogedora y me han considerado como uno de casa. Así que yo le di las gracias a todos los turiasunenses, que incluyen los bilbilitanos y los del Alto y Bajojalón y los de Borja, etc. Porque no solamente son los de Tarazona.